Pero estaba buscando una cosa es... Yo también. ¿También tengo una relación de pareja? Espera, mi taí. ¿Qué tal reportar? Que la que te hei, que la que te hei, que mi señora, que mi señora. Soy muy mi taí todavía. Tranquilo. ¿Ustedes me escucharon hablar? A mí una vez... Sos un atrevidito todavía. Si vos no tenés el sentimiento que tenemos nosotros... Tranquilo, mi taí. Vos tranquilo. Toma, si querés, yo mismo te sirvo y chao. Seguimos.